Dime que sí, ya no lo pienses tanto Quiero sentir de tu boca el sabor Solo dime que sí, porque es que ya no aguanto Dime tú dónde y cuándo, caí te espero yo No me interesa nadie más, por si ya tienes a alguien más No me dejes con ganas, déjame probar Porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos A veces está con él pero me pertenece No quiero preguntar, quiero que me beses Aunque ya fuiste mía muchas veces Ni lo pienses y dame otra, otra, otra probadita de esa boca a boca Que me pone mal y si me nota, nota Tú y yo vivimos otra, nota Y lo pienses y dame otra, otra, otra probadita de esa boca a boca Que me pone mal y si me nota, nota Tú y yo vivimos otra, nota Porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Oh 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 oh, oh 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 Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Oh 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 oh, oh 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 Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Section 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 3, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 8, 7, and 8 Section 4, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, a 4, 5, a 6, 7, a 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 No text and no response Thank you for watching Thank you for watching